Ok, llegamos. A ver... Gulltrop. No los puedo matar. ¡Ay! Tengo seis puntos, huevo. No los he gastado. ¡Ay! Lord Calder, con tu permiso, nos vamos regresar a Asa. ¡Soon, todavía tengo necesidad para ti. Asa's warriors, ¿dónde están ellos? Tú eres uno de nuestros captaños, ¿no? Un cargo que tengo con dos otros aquí. Pensaba que había visto algo en ti. Estudio. Resolvido. Paso aquí. Sigrun y Haldstein son dos de los dos más reveredos de Evaldi. Si ese prestigio es una necesidad para estos rituales, entonces Calder es seguramente luring ese muspel hasta su muerte. No sé si hay una manera que pueda observar el ritual de cerca. Necesito llegar a llegar a Calder sin que él tomara cuenta. Tal vez la mejor manera es con la decepción. No. 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 ¡Ah! ¡No! ¡Mind the salas! ¡Let me kill him! ¡Kill them! ¡Suscríbete! 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 ¡Fresos brazos! ¡Abrir camino! ¡Nueva misión! ¡Abrir camino! ¡Abrir camino! ¡edy bien! ¡Suscríbete! No other bodies in this warpath. He was the last to die. Several wounds. This one put up a fight. Briefly, I suspect. I suspect he would have knocked into this rock. Más probablemente muerto en impacto. Acer se acercó a Calder. Sus guerreros se movían mientras que se empiezan. Pero Acer se deslizó como un rostro. La traje de los muertos revela la dirección. Calder también. Y más importante, los Salakars. Acer se acercó a Calder. Sus guerreros se movían mientras que se empiezan. Pero Acer se deslizó como un rostro. La traje de los muertos revela su dirección. Calder también. Y más importante, los Salakars. Seguimos a la costa. Chucky en Dead by Daylight, ¿no? Sería la cagada, man. Pero claro, si meten a Chucky, que metan la bolsa original, ¿no? El Chucky. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dos grupos de piezas. Uno es abrigado, como alguien se muera. El otro, más cerca de un lado, unidos y lleno de sangre. Están deslizando, quizás. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí, hacia el río. Asa. ¿Es eso tú de nuevo, maldito? Vete a traer la muerte, lo veo. No me muere este día. ¿Puedes decir lo mismo? Ha, 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 ha. Ah, sí. Ya has demostrado una vez que te guste, sincronizados por miedo. Quizás el Salikar no le dio una buena idea de ello. ¡Claro de esto! Hazme lo que ahora es mío, o voy a llevarlo solo? No hay miedo. No hay miedo. Debemos ser sujetos a ello. Cuando estoy terminado con ti, voy a llevar Asa, el maldito húgur. Próximo después, el Salikar será completo. Entonces, creíme en mí, no tendrás miedo y dolor. Y no tendrás que ir. Y no tendrás que ir. Solo como tu sonido. ¡Viva! 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 ¡Viva, padre! ¡Viva! Cuidado a esa pretensión Asgardia. ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Is that your best? ¡Combra! ¡Oh, hunk! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Puede a punta! ¡Puede a punta! ¡Hey! ¡Shooter would be surprised! ¡Alecate! 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 ¿Por qué Surtrán está recogiendo las húgas? ¿Qué significa hacer con Salikar? ¡Alecate! ¿Por qué? ¿Tienes que terminara mi trabajo? ¿Dónde preguntarte cuánto te preocupes en estos momentos finales? ¡Dú tu peor! ¡Vamos a perder tu respiración! ¡No te dirá! ¡Y no tendrá que! ¡Alecate! 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 ¡Pare inetus! ¡Alecate! ¡Suscríbete al canal! 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 Mal ver aquí Abrí el camino completado Uff Es malo el perro Habilidades Escudos ligeros Ah, vamos a hacer esta hueva acá Tampoco podía rodar aquí, ni me acordaba Pues malió verga acá este, ¿no? ¿Cómo se llama el huevón del Garena de Galaxi? Pues se muere ese concha de su madre Por hacer chistes culeros Ah, siguiente objetivo, ¿eh? Ese está acá Malir Vamos para allá Drax, sí No me acordaba Mira cómo dio vueltas, ¿eh? No me acordaba, no me acordaba 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 Vuelvo luego. Vuelvo luego. ¿Vale a nos molerir? Me ayuden. Y yo voy a la saga tan exaltada, que se va a durar Ragnarok. Pero primero, necesito un nombre y un lugar. ¿Para qué? Para quien? El más poderoso de todo el Svartalfheim. Nosotros sabemos el que. Suhtinger. Malvigar. Aquí por nosotros. Ella es... ...hazón. Vuelvo. Vuelvo a su hijo Vidar, ¿no? Un día, Vidar me hará orgullo. ¿Por qué Malvigar se preocupa por ustedes? Prámer y Lom no son reales. Permítame introducir... Fiala y Garar. No. 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 No hay muchos, pero ¿qué es tuyo? Yo soy Ori, hijo de Nori, hijo de Gori, también hijo de Gori. Ellos tienen el mismo nombre, ¿sí? Bighet of Fimbur, que fue sired por Fomur, el tercer hijo de Bombur. Y luego hubrug, Valdi, Gori de nuevo. Ori, ¿así? Sí, hijo de Nori. ¿Túnguat vregrá, me lo vete de otro mundo, es la novedad de mi vida, me lo vete de otro mundo, es la novedad de mi vida, me lo vete de otro mundo, es la novedad de mi vida. We'll speak again. Oh, greetings stranger. You've got the luck of one who knows how to throw a line. I would've thought you had a little need of help in this place, Valenti. It's true, the fish came easy from that lake. Too easy. We ate our fill and more. Y pensábamos que durarían para siempre. Nos fuimos mal. Trajame peces de fuera, amigo. De los lugares que no nos daremos ir. Te daré bien. Te traje algunas cosas. Oh. ¿Tienes algo más? Voy a volver otra vez. Siguiente misión es aquí. Alabado sea el viaje rápido. Me encuentro en la casa de Braymer y Loon. O Loon, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete! No way inside. Looks like I'll be getting my toes wet. No way inside. No way inside. No way inside. No way inside. I wonder if we find a window or something. No way outside. No way outside. No way inside. Jump. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Te voy a perdonar! ¡No habrá un próximo! ¡Puedes ser seguro de eso! ¡Vaya ese pelado! No quiero problemas Aunque me da ganas de meterte un... Encuentra y mata a Malvir Ese huevón está a dos mil metros de aquí O sea, está hasta allá Ok, vamos a usar la bestia ¡Suscríbete! Ay, si todos eran 10 bits Sería millonario Ay, ay, ay Vamos, sacarlo ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Soja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está. Esta calaya sí estaba alejita, pero me va a convenir luego. Estoy viendo si le doy media hora más y me voy a otro juego. O me voy a dormir. Vámonos al... Oh verdad, el Tec no me lo acabo, ¿no? El Tales of Ver... ¿Qué? Usted no me acuerda. Arise. Iba a decir Vesperia, a ver. Chale, es que han salido juegos muy largos y muy buenos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Salva enanos, dice. Pero no se puede decir enanos, ¿verdad? Despertar. Como Kudai, ¿no? Despertar, a ver, vamos a ver. Vamos. ¿Vale la pena el Tales of Play de mañana? El DVD. ¿A qué hora es esa huevada del State of Play? Hora pacífico, por favor. Me googlearía, pero estoy jugando. Jajaja. 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 Y mira. Jajaja. Ay, googleé, ay, googleé. Dos PM. Fácil, eh. Si Arlín está dormidita, pues sí. Si no, no pasa nada. Si Arlín se duerme, sí. Si no, pues le borra subido acá. Si no, pues le borra subido, ¿es bueno? Si no, pues le borra subido acá. Sí, bueno. Si no, pues le borra subido. Y ya. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Gracias! ...a la nueva de Juttenheim. Dentro de los gigantes de Jotun, es posible que corran hacia una de estas vidas de fuerza. Ok, seguro que sería acá, güevón. Creo que no es aquí. Creo, ¿eh? Oh, aquí. Perdón. Los enanos salieron verga, mira. No, yo les mostraría bien. Es claramente una misapprehencia en su parte. Y aquí estoy, servido. Si yo fuera aquí para ti, Haya Huón, me hubiera un ejército. Ahora, Suttunger tendrá su venta. Pero no aquí. Sé por qué has llegado. Tengo una pierna para pegar con ti. Después de lo que ha hecho con mi hijo Vidar, tengo que... Vidar ha hecho una pelea honorable. Eso no es lo que escuché. No creas las historias. En este vuelo, muy fuerte para estar, él se volvió como un árbol en el cielo. Ha, 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 ha. Debería haber visto mi. Mi acolytos tuvieron que llevarme a casa en sus espacios. No. Tu chico jugó bien. ¿Es por eso que has dejado su vida? Sí. Es por eso. Pero no eres aquí para descargar Vidar. No eres aquí para descargar Vidar. No eres aquí para descargar mi húgar. Y yo intento detenerlo. ¿Cómo sabes esto? Esir, Jotun. Y tú y Loki son dos malos. Y Hirokin son tan malos. Y Thor? Es tan malo que puede ser malos. Y tú creas el caos donde vas. Pero... Y tú nos conoces. Y nos conoces. Y Surtr no es. Él nunca se crea de Muspelheim. Y cuando lo hace, él no comparta nada con nosotros. Así que, mientras aquí, yo envíe a mis espacios para aprender lo que suele tiene. Sinceramente, que se arruinan los dwaros como los elves de Alvaheim. ¿Qué sabes de sus planes? Sé que él encontró un relic de poder poderoso. Y que su dominio, Calder, estaba tratado de encontrar los húgares necesarios para sostenerlo. Que Calder está ahora en el relic. Y que tú me hubieras con él. Tengo que traer el Salakar para mi hijo. Tú. El que casi mató el Sútengar por su carne. Te enviamos un relicón legendario. Take a tu hijo y leave. Just así. Y ya está. ¡Ay! ¡Ay! Puta tu mania aside, Havi. Work conmigo. Together, we will foil Sirta's ambitions. I cannot take the risk. With each breath, Balder es un paso más de la muerte. I was a parent once. But we must look beyond ourselves For the good of all We have spoken long enough So have you Come, incisibate worse than death Or die, Tron Nicely done, impressive but worse I'm sorry, I'm sorry ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldita! ¡Suscríbete! Oh, Ymir, verdadero padre, mi cuerpo viene a ti, enviado por el mismo imposter que reclamó tu propio. Como por mi húgara, no llame por mi. No, no llame por mi. No, no llame por mi. No, no llame por mi. Listo. Tengo que encontrar más sobre este alagor. Tal vez Hidrokin. No he visto nada de ella desde que llegue a Svatalfim. El maldito. Tal vez todavía vive en una de las otras escuelas. Tengo que buscarlo. No puedo entrar. Podría estar en el otro lado. ¿Quién debería encontrar para entrar? Me estuvo chupando un alba esa mierda de ahí. Eso es para el cielo, ¿no? ¿Cómo se llama Helheim, no? Mar de verga. What? Mar... Ve... De... De verga. Ok. Mar de verga. Ok, dice vos, ¿no? Mar de verga. Da verga. Ok. Espero que... ¡Verdad! jestem outing. ¿Y si vas a hacer recolector? Zeis... Estamos listos cerrada... Al ésta usatura deseo las cosas奇emente que por las grandidas ocultas laました de casa. Acá sé recolector capítulo dos... Capítulo dos... Capítulo dos... Cacto dos... Francia... Francisco... Vale, senhor... ¿No? No... Los hijos de Ibaldi Son clave para descubrir cómo derrotar a Sur Cómo su refugio Buscando refugio Encuentra los refugios restantes Acá hay más que nada de explorar, loco Acá hay es explorar Y buscar más refugios y salvarlos Acá parece que hay un refugio Acá también parece que hay otro Voy a ver si puedo hablar con un enano Hay herrero aquí Herrero, sí A ver ¿Cómo se puede hablar con el enano? ¡Vamos! Se fue el enano de aquí Vamos acá Hasta la próxima ¿Por qué estás aquí? Yo escucho a los Dwarfs que no piensan. ¿Qué? Parece que tienes suficiente material para mejorar tu brazo. Adquirir mejor. Más tiempo, pero ya se me acabó. Que pendejo. Yo leí con tu papá. Y me dio mejoras. Entonces lo que falta... Sagas heroicas. Los hijos de Ivaldi. Hay que hacer esto de acá. Buscar a los hijos de Ivaldi. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí nomás. De modo historia, ya que me va a tocar explorar un poco. Y hacer una otra misión. Sí, ya, ¿no? Claro. Un refugio está acá, güey. Un refugio está acá. No, no. No, no. Y ya, está aquí. No, no, no. Gracias.